¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo espero que bien. Y bueno, en esta ocasión les traigo un video acerca de un tag que ya tenía pendiente por ahí. Y este tag me hizo el favor de hacérmelo... R-N-E-N-A-80 Y bueno, voy a comenzar. Ella hace un par de preguntas y pues primero que nada quiero agradecerle por tomarme en cuenta. Es mi primer tag y pues estoy contenta por ello, ¿ok? Así que comencemos. Bueno y comenzamos con la primera pregunta. Y dice así. ¿Desde cuándo te gusta el maquillaje? Ah... Déjenme pensar... Pues yo creo que desde siempre, desde muy niña me gusta el maquillaje. No desde muy niña me maquillo. Eso es algo sincero. No desde muy niña, pero sí siempre me ha gustado. Desde que yo recuerdo. Y para eso pues ya hace mucho. Y la segunda pregunta. Mi estatura. Mi estatura pues unos 60 creo. Y mi gurú preferida. Mi gurú preferida. Me gustan varias. Me gustan varias. Dinora Gurú. Acire. Y... Gabriela Regia. Yo creo que son unas de las que más, más me gustan. Son ellas. Hay más, pero... Se me vienen a la mente en este instante ellas solamente. Tercera pregunta. Me dicen que si creo que... Jordana es una mala marca o buena marca, algo así. Yo cuando estuve en México, cuando viví en México, probé los productos Jordana. Específicamente probé lo que fueron los delineadores. Y la verdad me parecen muy buenos. No le piden nada a ninguno de una marca buena. Así que yo creo que... Pues... Son buenos. Tercera pregunta. O cuarta o quinta. No sé ya cuá... Lo siento. Bueno, siguiente pregunta. Me dice que si pagaría 500 pesos... ¿Pesos por un labial? La verdad no. No pagaría... Más de 20 dólares por un labial. Y... No, no pagaría 500 pesos. No. Creo que... Hay muchas marcas muy diversas, tal vez en el mercado libre. Que... Que son buenas. Y no precisamente tienen que... Costar tanto. Así que yo... No compraría un labial de 500 dólares. O 500 pesos tampoco. Nada. Siguiente pregunta. ¿Desde cuándo me maquillo? Me maquillo desde que tenía... 15, 16 años. Yo creo que lo normal. A la edad que todas acostumbramos a... Empezar a maquillarnos un poco. ¡Muy bien! Siguiente pregunta. Este... Uy... Por ahí traigo un gallillo. Ja, ja, ja. Este... Bueno. Es... La pregunta, ok. Este... Me dice que... Mmm... ¿Qué marca de maquillaje uso? Este... Ahorita estoy probando Maybelline. Mmm... Me gustó. Pero... Me gusta un poquito más la X. Si soy sincera. Entonces, este... Pues... Creo que esas son todas las preguntas. Y ahora me pide que nomine a... Cinco personas. Y bueno. Voy a comenzar. Tarararán. Este... Quiero... Antes de nominar a las cinco personas. Quiero agradecerte. R-N-E-N-A. Mmm... No sé cómo se pronuncie. Este... Por el tag. Gracias. Qué linda. Este... Les recomiendo que pasen a ver su canal. Por aquí voy a dejar también el nick. Para que lo vean. Y... Bueno. Este... Voy a pasar a la nominación. Bueno. Ahora sí ya... Después de pensarlo y pensarlo y pensarlo. Aquí les traigo a las cinco nominadas. Y... Pues... Bueno. Eh... Mi primer nominada es... Scarma Keup. Por ahí va a aparecer el nick. Espero que este... Pasen a visitarla. Me gusta mucho. Es un canal nuevo, divertido. Este... Al igual que yo. Vamos comenzando. Entonces nos vamos siguiendo un poquito. Y... Y... Y pues amiga. Espero que lo contestes. Y que... Mande tus respuestas. Ok. Eh... Bien. El segundo nominado es para... 1-9-8-6-MAKE-UP. Esta es una chica también que le ha estado echando muchas, muchas ganas. Y yo creo que se merece la nominación al tag. Espero que lo puedas contestar y que... Y que sea de tu agrado. Ok. Y bien. Vamos a... Reseguir... Este... Uuuu... Ja ja. La siguiente nominación es para... Yequita. Yequita Des. Igual voy a... Voy a dejar aquí su... Su link. Para que... La conozcan. Es una chava que me ha estado apoyando en mis videos. Entonces pues para mi... Eh... Una forma de... Devolverle el favor que ella me hace es... Es esta. Así que pues... Yequita Des. Espero que... Puedes contestar el tag. Este... Um... La siguiente... Jeje. Nominada es... Evelyn Nikki. Tiene mucho que no... No sé nada de ella, de esta chica. Pero... Tiene un canal muy... Muy bonito acerca de uñas y cosas así. Y... Ehm... Entonces... Es muy bonito su canal. Yo espero que puedan pasar y conocerla. Y que pues... Puedas contestar el tag. La siguiente nominación... Es para... Marita 1JP. No sé si ya están me pasé denominadas. Pero bueno... Este... Por aquí les dejo su... Su... Su canal para que pasen y lo conozcan. Y... Es que no sé... Llevo dos... Cuatro... Sigue... Ya están todas. Este... Bueno... Pues... Agradezco la nominación al tag. Espero que les guste el video. Que no se les haga... Un tanto aburrido. Y que pues... Este... Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Que Diosito los bendiga. Los cuide y los protege siempre. Bye. ¡Gracias!